La madrugada del 11 de enero de 1967, una masa de aire polar entró al país y nevó en la Ciudad de México. La ciudad entonces quedó cubierta por una suave y gruesa capa de nieve. Sería la última vez que nevó en la capital del país azteca. Acompáñame a ver este curioso hecho. Sin más, comencemos. Hace más de 50 años la Ciudad de México amaneció cubierta de blanco. No era smog, ni la contaminación, ni tampoco granizo. Era pura nieve, de esa que vemos en las películas navideñas. Sucedió el miércoles 11 de enero de 1967. Ese día las clases se cancelaron, las personas salieron a formar muñecos y a lanzar bolas de nieve, y los servicios de emergencia perdieron el control ante el hermoso caos que la nieve formó. Unos días antes de la Gran Nevada, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que un frente frío y una gran masa de aire polar volaban hacia el Valle de México. También avisaron que era muy probable que nevara. La noticia tan insólita como improbable apenas se alcanzó unas líneas en las páginas internas de los periódicos de aquella época en la ciudad. Sin embargo, la madrugada del 11 de enero a partir de la 1 de la mañana empezó a caer la nieve, primero en las partes más altas, como San Ángel, y luego poco a poco hacia lo más céntrico. Hacia las 5 de la mañana, 5 centímetros de nieve cubrían Reforma, Chapultepec, el Monumento a la Revolución e incluso el Zócalo. La temperatura descendió hasta los menos 4 grados centígrados. Con todo y lo extraño y hermoso que pudiera parecer el espectáculo, la nieve también causó algunos desastres. El río de los Remedios inundó. Muchas casas perdieron el techo, las carreteras principales que conectaban a la ciudad quedaron bloqueadas y varias personas murieron de hipotermia. Algunos todavía recuerdan a los soldados y policías repartiendo mentas en el Zócalo y otras zonas afectadas. A pesar de que más de la mitad de la capital quedó cubierta de nieve, es casi imposible que vuelva a ocurrir una nevada así en la Ciudad de México. Pues para que nieve no solo se trata de frío, para que exista nieve tiene que haber humedad en el ambiente y la ciudad es muy seca en invierno. Además las sierras que rodean al valle la protegen del aire húmedo, lo que hace que las probabilidades de que un hecho así vuelva a ocurrir son casi nulas y así lo demuestran los más de 50 años que han pasado desde que nevó en la Ciudad de México. Pero ahora cuéntame tú, ¿recuerdas este hecho? Y si te gustaría que nevara de nuevo en la Ciudad de México déjame un comentario y si el vídeo te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.